Amigos, en el día de hoy tenemos unas cuantas noticias interesantes y la del final es la mejor de todas. Así que quedaos hasta el final, darle like al vídeo y suscribiros al canal porque cada vez nos acercamos más a 50.000 suscriptores. Primero de todo, vengo a responderos a la pregunta que me hacéis mucho sobre cuándo llegarán las skins de piratas. Y básicamente van a llegar el 14 de agosto, que es el lunes de esta semana no, de la siguiente. Ya que dijeron que llegarían a mediados de agosto y Supercell se toma las fechas muy en serio. Además también os quería hablar sobre una cosa curiosa que he descubierto con los bots. Pero no los bots con los que te ponen en amistosa, sino los bots con los que te ponen después de perder muchas partidas. Como ya sabéis, cuando pierdes muchas partidas te ponen con bots para que puedas recuperar esas copas un poco más fácil y que no sigas perdiendo tan seguidamente. Pues bien, estos bots tienen unas cuantas cosas curiosas. Primero de todo, aunque sean bots no quiere decir que estén a fuerza 1, de hecho la mayoría están a fuerza 9 y a fuerza 10. Y hasta incluso algunos tienen alguna habilidad estelar, aunque no salga debajo de ellos, cosa que es muy extraña. Pero esto no es lo más raro de ellos, son las cuentas que los controla. Las cuentas utilizadas para este tipo de bots son muy raras. Porque son cuentas que cuando las ves dices, bueno, tienen 11.000 copas, 14.000 copas. Pero si entras tienen muy pocos brawlers y la mayoría de ellas tienen 1 o 2 brawlers a más de 700, 800 o 900 copas. Y no exagero, si lo quieres probar, ponte en supervivencia, empieza a perder partidas, luego te tocará con bots y miras las cuentas. Aunque no lo aconsejo, te costará subir las copas. Pero son unas cuentas muy raras que realmente no entiendo cómo pueden tener esos brawlers a esas copas, sinceramente. Y ya por último, hoy Brawl Stars ha realizado una publicación diciendo que tienen pensado mejorar Liga Estelar. Que ya llevamos un gran tiempo pidiéndolo. Y han dicho que para la próxima actualización no tienen nada preparado. Y que por lo tanto seguramente sea a la siguiente cuando lleguen los cambios. Pero también han dicho que les gustaría ver las ideas que propone la comunidad. Y la verdad es que hay ideas que están muy bien. Por ejemplo, la de un menú para piquear los brawlers, las estelares y los gadgets. O para comentar algo con los compañeros. La de más sanciones para aquellos que dejan las partidas. O hasta incluso que la skin de Liga Estelar, después de ganar 60 partidas, la regalen directamente sin tener que pagar ningún tipo de blinks. Que sin ninguna duda son todas ideas muy buenas y que vamos a ver que tiene en cuenta Supercell. Pero ya sabemos de otras veces que al menos una idea escuchan. Así que ya veremos. Ah sí, también, antes de que se me olvide. En esta misma publicación sale un pin que no está en Brawl Stars. Que es este de aquí, como pensando. Así que seguramente acabe llegando al juego. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo y... ¡Nos vemos!